Hola Gonzayas, bienvenidos sean a una entrevista. El día de hoy tenemos a María y a Jorge. El día de hoy nos van a compartir cómo ellos pudieron encontrar departamento aquí en Canadá desde su natal, Colombia. Así que acompáñenos a ver esta entrevista que les va a ser de bastante utilidad para personas que están interesadas en saber cómo conseguir vivienda estando desde sus países. Jorge, María, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y querer compartir su experiencia. Ustedes son de Colombia. Correcto. ¿De qué parte de Colombia son? De Bogotá, Colombia. ¿Qué les animó a venirse aquí a Canadá? ¿Por qué escogieron Vancouver? ¿Por qué escogieron British Columbia? Ok, en este caso particular elegimos Vancouver y British Columbia porque yo estaba buscando hacer una maestría, un estudio superior y empezamos como a indagar y encontramos que Canadá, además de la educación, podríamos tener un plan migratorio fuerte, importante, consolidado. Entonces decidimos migrar a este país y Vancouver fue una mezcla entre una buena oferta educativa porque cuando aplicamos era COVID y nos ofrecieron un muy buen descuento o una beca. Por ser de las Américas, realmente creo que a todos los latinos que he conocido les dieron esta beca. Entonces la maestría está a un precio realmente accesible. La maestría, por ser dos años de estudio, nos ofrece tres años de postgraduate work permit, lo que nos permite estructurar un plan de migración pues más o menos en cinco años, tiempo suficiente, bien sea para apuntarle a un express entry o a una nominación provincial o a otro tipo de planes migratorios y entonces fue la decisión de Vancouver por la universidad y también indudablemente por el clima. Jorge es una persona más tolerable del frío, yo al calor, no me gusta tanto el frío, es irónico pues venir a Canadá si no te gusta tanto el frío pero Vancouver ofrece una combinación, pues un clima no tan fuerte en el sentido del frío y la nieve y demás. Sí, mucho se dice que Canadá está nevando siempre, hace mucho frío pero efectivamente aquí en Canadá, en British Columbia, tenemos como unas montañas que nos excluye bastante de lo que es el aire polar. Este, es por eso que Canadá, aquí en British Columbia, especialmente esta zona de Greater Vancouver, pues no tenemos tanto frío, de repente estábamos platicando hace rato, ¿no? ¿Qué tanto neva aquí en esta zona? Pues no es un lugar donde neve tanto, ¿no? O sea, pues ahora estará nevando a lo mucho de 20 a 25 días por año comparado con otras provincias que son dos, cuatro o seis meses, ¿no? O sea, la mitad del año está neve en neve, entonces hicieron buena elección por el tema del clima. ¿Alguna desventaja que le vean aquí a la zona de Greater Vancouver? Uf, empezando, y creo que es la más obvia, los precios. Realmente sabíamos que Vancouver era caro, pero no nos esperábamos tanto. Realmente, conseguir vivienda es muy complicado, especialmente ahorita que se volvió a abrir las fronteras, volvieron a abrir las fronteras, está llegando mucha gente, pero la oferta de viviendas, al menos en lo que nosotros vemos, no es suficiente. Entonces tú puedes ver, no sé, ofrecen un apartamento o incluso para habitaciones, se ofrecen habitaciones y hay mucha gente en listas para demasiadas personas. Entonces, cada vez es más difícil encontrar un lugar para quedarte, y eso súmale, que también ves unos precios exorbitantes en muchas cosas. Una que ya vimos, mil quinientos dólares por un solarium, que es ni siquiera un cuarto. ¿Es como un minio balconcito en la sala? Entonces hay gente que se está aprovechando de eso, bastante, lamentablemente. Y ese sería el primer punto. ¿Ustedes en qué año llegaron aquí y en qué mes? Diciembre de 2020. No. 2021. 2021. 13 de diciembre de 2021. Llevan ya un año, un mes. Un mes. Este, cuando ustedes deciden la, toman la decisión de tomar, de venirse para aquí a para Canadá, ¿cómo hicieron esa toma de decisión para buscar lugar de vivienda? Buscaron por, ¿cuáles fueron sus métodos de búsqueda? Ahí sí, pues le doy la palabra Jorge porque fue el que más que todo destinó, él tiene una muy buena suerte para encontrar lugares de vivienda, y él fue la verdadera que se aventó, como dicen ustedes, a la labor de encontrar vivienda. Digamos, todo fue básicamente a través de Facebook. Al principio nos encontramos con una traba y es que tú no podías escribirle directamente a los dueños del apartamento o a las personas que los manejaran porque por la localización de estar en distintos países, Facebook te lo restringía. O al menos así fue con nosotros en Colombia. En nuestro marketplace. Sí, desconocemos y pasa lo mismo en todos los países de Latinoamérica, pero creemos que sí. El caso es que yo empecé a meterme a todos los grupos de Facebook que había, latinos en Vancouver, casas en Vancouver, roommates en Vancouver, todo lo que se relacione con apartamentos o con comunidades en sí, y empecé a escribir. Hola, somos de Bogotá, Colombia. Mi esposa viene a estudiar una maestría, vamos a estar al menos cinco años aquí. Estamos buscando un lugar para quedarnos a largo plazo, porque eso fue algo que vimos. Como que mucha gente solo escribió eso, pero nosotros empezamos diciendo, uno, queremos algo a largo plazo para que también la persona que le diera el mensaje tuviera la confianza de que nosotros no vamos a estar dos meses y luego irnos, sino queremos algo a largo plazo. Así mismo, nuestros perfiles, hicimos esto, estudiamos esto, vamos a su, mi esposa va a estudiar esto. Tú tienes tu permiso de trabajo. Sí, sí, que tengo permiso de trabajo full time, Camil también tiene su permiso de trabajo, y sobre todo el presupuesto, y estamos dispuestos a pagar tanto presupuesto. Recuerdo que pusimos como mil quinientos. Entre mil trescientos, mil quinientos pusimos. Entre trescientos a mil quinientos. Y también pusimos que estábamos dispuestos a pagar por adelantado dos a tres meses, pues como por hacerlo atractivo, porque pues hay mucha gente que publica, entonces como por hacer un poquito más interesante el perfil. Pero sí hicimos como un mensaje para postearlo. ¿En algún momento les pidieron que hicieran algún depósito sin antes ver el lugar? ¿Les pidieron estados bancarios, alguna referencia que les haya de repente hecho pensar que era un fraude o algo sospechoso, una alerta a foco rojo? Bueno, no vimos con ninguna alerta, pese a que estábamos bastante advertidos por compañeros y amigos que tenemos acá, que es muy, muy, muy fácil caer en estafas. Fuimos muy afortunados. La ventaja es que, por ejemplo, nos contactaron varias personas a través de los mensajes que escribíamos en los diferentes grupos, y las personas nos enviaban videos, nos enviaban fotos, y cuando estábamos como una semana, de hecho una semana antes de viajar, no teníamos nada, porque o era muy caro, o el precio realmente era como listo, $1,500, supongamos $1,500 por un apartamento, por un basement o incluso habitación, pero no estaba amoblado, entonces nosotros decíamos como bueno, no está amoblado, significa llegar y meterle otros $2,000 dólares al menos a colchón, cama, a un escritorio para trabajar, entre otras cosas, entonces nosotros lo buscábamos amoblado. Y nuestro landlord nos escribió, dijo, como listo, me gustan sus perfiles. Te escribió, escribió por interno, ¿no? Ah, sí, me dijo, escribió por interno, yo le escribí y empezamos a hablar. Me envió fotos, nos gustó, pues, el espacio, y nosotros tenemos unos amigos que viven acá hace un par de años, unos dos años, que llegaron igual como pareja, estudiando, y ellos nos hicieron el favor, que eso es importante, creemos nosotros. Yo creo que esa fue la clave del éxito de nosotros, poder asegurarnos de que no era un scam y llegar seguros al lugar. Nos hicieron el favor de venir y mirar en persona el apartamento. Y grabarnos en línea, o sea, no fue como, no sé, ellos entraron al apartamento con el celular y le dijeron, mira, yo vengo en representación de los chicos que están en Colombia, y le dio todo el tour al apartamento, y básicamente nos miró si estábamos cerca de estación de bus, de bus, de metro, qué tal se sentía la vibra, porque también eso es algo muy importante. Yo no recuerdo si ellos alcanzaron a ir a visitar otro. No, de hecho fuimos afortunados porque fue solo este, solo este, porque dijimos, si les gusta, lo tomamos. Confiamos en su criterio. Confiamos en ustedes. Si les gusta, lo tomamos, pero sobre todo eso, como que vinieron, vino el apartamento, y nada, revisaron sobre todo que tuviéramos acceso a metro, acceso a bus, o sea, que estamos a 10 minutos caminando en metro, sí que cogemos el bus, estamos a 2 minutos, porque también, porque también, sí, eso sí lo sabemos, pero ellos, si uno se va, no sé, imagínate, Surrey o algo así, muy, muy lejos. Que puede ser más económico en precio, pero mi universidad queda en Downtown Vancouver, y pues también es que están dispuestos a esa más distancia con tal de reducir precio. Nosotros acá estamos puerta a puerta de mi universidad, 50 minutos, que la verdad para una ciudad como Bogotá, pues es normal. De pronto para gente que vive en ciudades más pequeñas o algo así, pues sí es algo exorbitante, pero para nosotros la verdad está perfecto. Perfecto. Y no solo eso, digamos, si se nos pasa el bus, o los buses que nos acercan a la estación, en 10 minutos llegamos caminando. En otros lugares, aunque puede ser mucho más económico, si a ti se te pasa un bus, ten en cuenta que puedes estar a media hora caminando de la estación de metro, y si se te pasa un bus, tienes que esperar al menos 15 minutos. 15 minutos o media hora inclusive para el otro bus, entonces. Sí, los tiempos aquí de espera en los camiones a veces sí es mucho, mucho tiempo. Nosotros estamos aquí, ustedes viven aquí en lo que es la zona de Bornavi, ¿no? Ajá. Tenemos al lado, como menciona María, la parte de Vancouver, 50 minutos que se hacen. Sí. La zona de Surrey y la parte de Coquitlam están un poquito más a la parte este de aquí de Greater Vancouver. Entonces, aunque son ciudades cercanas, agregarle tiempo de lo que son los buses a esperarlos, son distancias muy largas, ¿no? O sea, son 50 minutos, está aceptable, pero cuando te transportas, por ejemplo, de la ciudad de Surrey a la zona de Vancouver, pues sí pueden ser a veces distancias de hora y media, dos horas. Hora y media hemos escuchado. En nuestros países, bueno, en México, por ejemplo, cuando haces un recorrido de una hora, dos horas, pues dices, pues es algo normal, ¿no? Pero la distancia que se recorre entre los países, o sea, aquí Canadá recorrer 50 minutos, dos horas, versus lo que recorres en México, por ejemplo, pues nada que ver. Aquí son distancias más largas y agregar ese tiempo de espera que es muy complicado. Oigan, chicos, pues qué padre que de alguna manera la amistad que tuvieron les ayudó a poder ese conecte, ¿no? Porque muchas personas, pues cuando queremos venirnos para acá, decimos, híjole, ¿cómo le vamos a hacer para buscar vivienda? Algunos inclusive no les quieren ofrecer, abrirle las puertas porque dicen, oye, es que tú no estás trabajando, ¿no? No tienes historial crediticio, no tienes referencias, no te conozco, no tienes ninguna referencia, ¿no? Entonces ustedes como que lograron, por azares del destino, por ese perfil que ustedes tenían con sus amistades, pudieron conseguir aquí. Y ya estando aquí, cuando ustedes llegaron, ¿cómo lo sintieron? ¿Era realmente lo que les habían mostrado en video? Digamos, pero antes que nosotros respondimos una pregunta del depósito. Ah, sí. Nosotros dimos un depósito para adelantado. Apenas nuestros amigos nos dijeron, es confiable, pues el edificio existe, el apartamento existe, el landlord que les habló es el mismo, pues que vimos. ¿El landlord de qué nacionalidad es? Él es chino, pero es canadiense prácticamente. Lleva los 10 años. Entonces es canadiense. Entonces como que nos dieron su aval en temas de seguridad y ahí sí dimos la mitad del depósito. Nosotros llegamos pagando $1,100 por una habitación privada, con baño privado, con walk-in closet y todo incluido. Para aquellos que no sepan qué es un walk-in closet, ¿cómo sería un walk-in closet? Es una pequeña habitación con closet, entonces la verdad es un closet muy generoso pues para dos personas que cada vez puedes poner ahí maletas o poner bastante ropa, pues porque creo que cuando nos venimos de nuestros países pues es lo único que nos traemos, ¿no? Nuestras pertenencias se reducen a ropa. Entonces creo que de pronto contar con un closet amplio y más si son una pareja es importante. Entonces es un closet generoso, es un baño que también aquí en Canadá habitualmente todas las duchas son tina y ducha. Aquí viene la tina, aparte está la ducha, tiene dos lavabos, o sea, para que se hagan alegrías bastante amplio. Y él nos ha proveído todo de amoblar, o sea, tenemos una cama king, televisor, teatro en casa, un escritorio. O sea, sentimos que hemos sido muy afortunados porque llevamos año y un mes acá y no hemos amoblado nada y como estamos ahorita en mi universidad ahorrando y demás, pues no vemos prioridad de irnos a gastar en un apartamento, en amoblarlo porque no es el momento. Entonces está perfecto. Sí, en ocasiones también cuando llegamos somos nuevos aquí en Canadá, hacer pequeños gastos dependiendo cómo lo querramos hacer, ¿no? Podemos aplicar y comprar muebles en Ikea, productos relativamente, bueno, son nuevos, o también aplicar el tema de marketplace. Muchas veces encontramos ahí que las mesas, los comedores, sillas, camas o cosas por el estilo, podemos encontrar en dos variantes. Algo que es completamente gratuito o por el otro lado algo que es muy económico, ¿no? Entonces independientemente sea una búsqueda por ser gratuito o algo que es económico, pues es tiempo, es esfuerzo, es darles alimentos, preocupación. Cuando llegas, pues no quieres estar preocupándote por cómo va a estar la casa, no quieres estar, empezar a buscar el trabajo, dedicarte lleno al estudio, hasta empezar a tener más relaciones para poder tener contactos, lugares a donde moverte. Entonces el que ya esté amueblado es un esfuerzo, una preocupación menos, ¿no? Menos, total. Sí, al menos para nosotros lo fue así. Y ya en temas de confianza, por ejemplo, para cerrar ya todo, él nos mandó una copia de su pasaporte. Sí, hizo como un contrato, o sea, eso es otro que quería contarles. No hemos firmado, o sea, llevamos un año y un mes y no hay contrato firmado. ¡Wow! La verdad, es todo muy verbal. Solo después del año nos subió, pues el arriendo nos lo ajustó a 1.200, que para cómo están los precios sentimos que es algo, pues muy bueno. Como digo, incluye todo Wi-Fi y todos en las comunes, entonces nos parece que está muy bien. Y lo que dice Jorge es como para nosotros también darnos seguridad. Nos pidió copia de nuestros pasaportes e hizo como un comprobante de pago en donde dijo depósito de arriendo y puso nuestros dos pasaportes y el pasaporte de él. Entonces antes de llegar, pues teníamos toda la información de él, su nombre, apellido, número de identidad y todo. Entonces de cierta manera también dio como confianza. Sí, definitivamente el tener la amistad es algo que te ayuda a poder creer en esta persona. Son esos detalles suavecitos como el pasaporte, el que se tenga una copia, un tema de qué es lo que se va a proceder. Y es al menos como un descanso para poder decir, puedo llegar ahí con confianza. Con confianza, de acuerdo. En cuanto al tema de convivencia, ¿cómo es? ¿Tienen algún inconveniente en el tema de la higiene, el tema de compartir espacios comunes, la cocina? ¿Qué tanto lo llevan ahí? Creo que también ha sido un aprendizaje gigante. O sea, creo que todos nosotros en Colombia antes de venir tuvimos la oportunidad de vivir juntos. Pues en nuestro apartamento, nosotros solo en Colombia no es común, pues no es muy habitual de que uno comparta apartamento como en una cultura aquí canadiense. Entonces nosotros vivíamos solos, normal, entonces claro, en primera instancia venir a compartir con alguien. Creo que ya de entrada es un chip, más cuando tú ya estás con tu pareja además, entonces es algo como raro. Por así decirlo, y creo que en todo este proceso es un aprendizaje a ceder y además, digamos, yo soy una persona un poquito sí corrigida con el tema del orden, pero que me gustan las cosas como a mi manera. Y pues no soy la dueña de la casa, obviamente es él, entonces es simplemente por cultura, él sí es un poquito más relajado, pues digamos el tema del orden sí es un poquito difícil, pero realmente uno se acostumbra y simplemente nuestra habitación es tan amplia que nosotros usamos la cocina, cocinamos y realmente nos venimos a estar acá. Pero también quiero decir, él es súper generoso, es muy buena persona, también con él hemos tenido la oportunidad de que él es alguien que ha viajado por Latinoamérica, entonces ya conocía nuestra cultura, entonces él ha ido a Brasil, ha ido a Colombia, de hecho ha estado en Medellín, Cartagena, Santa Marta, ha estado en El Salvador, entonces de cierta manera hemos hecho también muy buen clic, amistad con él, entonces realmente es una persona que los primeros días nos llevaba a comprar las cosas que necesitábamos en su carro, una vez cuando hubo mucha nieve me llevó hasta mi trabajo, o sea, muchos detalles que en verdad no cualquier Lanlor o cualquier persona, o sea, ya es una amistad creo yo. Sí, fuimos afortunados, él es una persona muy bonita, digamos más allá de que puede ser desordenado, incluso ha mejorado en eso, porque él nos vio llegando y ordenando, el primer día que llegamos acá fue a limpiar todo, o sea, creo que 12 horas de vuelo y no llegamos a descansar, sino a limpiarnos, porque pues el cuarto está un poco sucio, pero él ve todo eso y él también intenta mejorar pues a su manera, pero intenta mejorar, pero al fin, pues no olvidemos que el apartamento es de él, al fin y al cabo también nosotros tenemos que respetar eso y lo respetamos, pero es una persona maravillosa y estamos felices también por eso, creo que hemos escuchado historias de personas, landlords que son muy entrometidos con la vida de las personas, que no son tan respetuosos. En nuestro caso, ¿verdad? Por ejemplo, pero nosotros somos muy afortunados, vivimos con una persona muy bonita y esa relación landlord-inquilino, realmente creo que un año después se ha trascendido y si bien no somos los más cercanos, sí tenemos una relación muy bonita de listo, estuve en Colombia hace poquito, le ayudamos con contactos, le sentamos amigos, le sentamos amigos, le acabo de llegar ayer justo, estábamos comiendo algo con él para que nos contara cómo nos fue, entonces es más como cuando un amigo que tú ves una vez al mes, digamos, obviamente que lo ves todos los días, pero digamos que sales una vez al mes con él, hablas, te pones al día, es bonito, pues para que pregúe aceptar que es una gran persona. Sí, sobre todo me gustaría añadir en términos de respetar los espacios, eso es algo también, un punto muy positivo, pues como ven, los tenemos ustedes acá en la casa, no pone problema, que hayamos dicho que él abrió nuestra habitación mientras no estábamos o algo así, no, así como nosotros, él estuvo un mes y medio el primer año que llegamos de vacaciones y ahorita este, pues no entramos a su habitación obviamente, no tocamos sus cosas, entonces como que ha sido también una amistad, pero también con una línea muy marcada de respeto y como el espacio de cada uno, que creo que todos esos pequeños detalles han llevado a una sana convivencia, más allá de cosas como el orden o cosas así, lo básico está como muy claro y eso lo hace ser agradable. La convivencia muchas veces, este, hemos visto en grupos de mexicanos o de colombianos, en grupos de Facebook, que de repente muchas personas llegan, empiezan a compartir este vivienda y empiezan a tener problemas de compatibilidad, porque justamente el tema de convivencia, pues entre pareja, entre familiares, pues ya estás en confianza, estás con gente que conoces, pero cuando llegas con un desconocido, pues de repente se pueden empezar con las riñas, los inconvenientes, algunos hasta terminan peleados, pero algo que ustedes han tenido justamente, ustedes inclusive hasta de manera sutil, han podido mejorar como que la convivencia, el aprendido de ustedes y de las buenas prácticas que podamos tener nosotros, los latinoamericanos, ¿no? Y también es ver el otro lado, porque digamos, es muy fácil venir a juzgar a otras personas, que es muy sucio, es que sé esto, es que es lo otro, pero también no tiene que, no sé, nosotros, en general los latinos nos gusta hacer mucho ruido escuchando música, por ejemplo, cosas así, también es entender que no es solo la persona la que tiene que intentar adaptarse, sino tú eres también el que, sobre todo llegando como inquilino, el que tiene que llegar a respetar un espacio que no es tuyo, en un país que por el momento no es el tuyo, entonces también es como lo que dice, saber, respetar sus espacios, pues básicamente lo que viene es en una convivencia normal y sana. Sí, comentaban que ahorita por el tema de la poza, llevan un año, un mes y les pasó de cobrarles de 1,100 a 1,200, eso fue el momento que les dieron, dieron un mes de depósito, ya vienen todos los servicios incluidos, tienen la libertad de, pues en la conducta, por ejemplo nosotros, que si quieren invitar a algunas amistades, no hay ningún inconveniente, pues ustedes ya se lo han comentado, ustedes son completamente respetuosos, entonces creo que eso también ayuda mucho como que a fluir, ¿no? Entonces, al momento de ahorita, ahorita de este año, un mes, han pensado en moverse y buscar otro lugar? Pues, o sea, de querer sí, yo, claro, porque como digo, pues nada, como un espacio independiente, también por el compartir, sí, o sea, el tener tu espacio, y más cuando pues es algo, pues si ya lo viste con tu pareja en tu país y demás, pues como que anhelas, ¿sí? El hecho, no sé, por ejemplo, por ahí le gusta pararse a la madrugada, a tomar cosas y demás, y entonces como que tener ese espacio, es muy difícil, es decir como, ay, y salir y encontrármelo, sí, como cosas de que te limitas, creo que sí, pero, hemos buscado así por encima, y la verdad, creemos que la relación costo-beneficio que tenemos acá, no la vamos a encontrar, y yo creo que el salto podría considerarse cuando acabe mi maestría, y yo empiece a trabajar full time, porque actualmente yo estoy trabajando part time, por más de que ya la ley permite full time, pues la maestría es algo que demanda tiempo, y es nuestra razón, que eso lo tenemos muy claro los dos, es la razón por la que estamos acá en Canadá, en el sentido que es nuestro permiso, o sea, nosotros no somos residentes permanentes todavía, somos residentes temporales, entonces, al momento en que, en mi caso, somos responsabilidad del estudio, yo baje mi promedio, o no cumpla con eso, pues, perdemos nuestra condición de estudiante, así mismo, Jorge, pierdes un permiso de trabajo, y pues nos quedamos sin, sin nuestro estatus legal acá, entonces, ¿quieres leer algo? No, eso, que para nosotros por el momento no es timing, digamos, ya trabajamos mucho el año pasado, ya tenemos toda la universidad cubierta, pero también hay otras obligaciones, con nuestro país, es decir, como un préstamo que sacamos para venir más, como con más solvencia económica, o como por si acaso, también, pues, todo va a cambiar cuando Cami tenga el full time, porque como dijo yo, primero a la universidad siempre, es lo que nos tiene acá, y ya llegará el momento, sobre todo, porque según hemos visto, y también en la misma universidad, profesores expertos en el tema de la Nature Cami, esto va a bajar las viviendas, no sé qué tanto, pero confiamos en que... Sí, con medidas como las de restringir la compra, a no resigentes permanentes, y además, creemos que en el mediano o largo plazo, de pronto puedan presionar un poco, o ceder los precios, que sí nos parece que están un poco exagerados, y como les dijimos, el día en que nos movemos, nos va a tocar amoblar todo, desde cama, todo lo que aquí no... Entonces, no es solo el costo ir a pagar de 1.200 a 1.500, o 1.700, que podemos encontrar algo nosotros, es ir y amoblar todo completamente de cero, entonces, definitivamente no estamos listos para asumir esos costos, pero yo, pues, lo que le estamos apuntando es de pronto, a finales de este año, o dependiendo cómo se ve la situación, si se puede antes, genial, si no, pues ya el otro año, pero no haya pan. Mientras tanto, estamos terminando con las pocas obligaciones pendientes que tenemos, y haciendo colchón, para cuando ya toque el totazo de amoblar, ya lo podemos hacer sin problema, y ojalá sin deuda. El tema de la vivienda ha sido algo bien difícil aquí en Canadá, en general, no solamente en Greater Vancouver, justamente lo que mencionaba, Justin Trudeau, una de sus promesas en las reelecciones del 2019, fue que iba a ser todo lo posible para poder bajar ese costo de la inflación tremenda que se ha tenido aquí en Canadá, estaba viendo hace poco que el costo de la inflación, o como tal, se han elevado los costos de las casas aquí en Canadá, hasta un 500% por debajo de lo que es Australia, por ahí de un 450, y los costos han sido muy excesivamente altos, una de las principales razones es porque la vivienda no la ven como una casa, sino la ven como una inversión, entonces llegan los inversionistas, compran no un edificio, no compran una zona residencial, compran una casa normal, y entonces lo que ellos empiezan a hacer es la compran, le van el precio, si se están vendiendo en 200, ellos la compran en 500, para que nadie pueda poderlas comprar, y entonces una vez que ellas la compran, elevan el costo de renta, ya no es para que una persona pueda vivir y tener su propio patrimonio, sino para que puedas estar rentando, cosa similar pasa con el tema de las casas móviles, en las casas móviles son casas muy baratas aquí en Canadá, son contenedores, son por debajo del costo de la casa promedio, pero una de las cosas es que aquí en Canadá no estás, o sea, te compras tu casa, tu contenedor, pero la renta, el derecho de piso es algo que vas a estar pagando mes con mes, entonces así como, ok, si te compras una casa por debajo del costo, pero al final del día estás pagando como el terreno, entonces es algo que mucha gente no le gusta, no le está agradando, me llama la atención cuando ustedes dicen que están buscando, y dijeron, pues rebuscando la correlación costo-beneficio, no nos llama, ¿cuáles son los costos aproximados de lo que han estado buscando? ¿han estado buscando un basement, un departamento, y independientemente de lo que han visto, cuánto ha sido el costo promedio que ustedes han tenido, o sea, que han visto recientemente? Uf, esa es compleja, porque es que los precios están tan, tan locos, que no te puedo decir un costo promedio, o sea, hemos encontrado espacios de quizás 20 metros, un espacio, una parte de estudio muy, muy chiquitico, 18, 20 metros, es un monoambiente por 2.500, como hemos visto habitaciones, una habitación, una habitación normal de un apartamento por 1.300, no una habitación grande como esta, una habitación normal, entonces, también es muy difícil decir, al menos desde lo que hemos visto, como no, es que un promedio de un apartamento de dos habitaciones, vale 2.500, porque hemos visto que en 2.500 es un monoestudio, depende mucho de la ubicación, no, perdón, ahí te interrumpo, yo creo que lo que sí hemos empezado a ver, es nosotros ahorita estamos ubicados en, por Navi, en la parte baja, limitando con New Westminster, que es, es otra ciudad, por así decirlo, entonces, lo que sí tenemos claro es, hemos discutido que no nos importaría, inclusive alejarnos un poco más, no mucho, nos gusta mucho esta zona de, de la línea de tren, pero alejarnos un poco más, siempre y cuando estemos cada vez más cerca del metro, porque pese a que estamos a 10 minutos, cuando nevó, yo no podía caminar esos 10 minutos, porque sencillamente, me resbalaba, o sea, es increíble, no pude llegar a la estación, y por eso, mi landlord me hizo el favor de acercarme, entonces, en la medida en que estemos, no sé, a tres cuadras, o muy cerca del metro, no nos disgusta, ese costo de oportunidad, de irnos un poco más lejos, con tal de tener un transporte más cerca, también, también hemos contemplado, nosotros estamos acá en zona 2, de acuerdo al metro, el metro se divide por zonas, y así mismo pagas, zona 1, pues es la zona de Vancouver, nosotros ya estamos en zona 2, un poco más lejos, no nos gustaría irnos a zona 3, porque pagan demasiado en transporte, hacia Vancouver, Jorge trabaja en Vancouver, yo estoy en Vancouver, y también trabajo en Vancouver, entonces, no nos gustaría, pero también hemos contemplado, si se puede mudarnos, hacia el límite de zona 1, que entre zona 1 y zona 2, ahí se pueden encontrar cosas interesantes, obviamente, y ya sacrificar un poco más de costo, con tal de estar más cerca a la ciudad, entonces, esas son como dos situaciones, que hemos tenido en cuenta, cuando hemos mirado hacia lejos, creo que hemos podido encontrar, apartamento así en edificio alto, o sea, no basement, precio 1,600, 1,700, el de Logi, Town Center, es una opción única, más o menos 1,000, pero tiene, o sea, 1,600, 1,700, pero es más lejos, estamos, estamos a unos 20 minutos, yo creo que de aquí a allá, o sea, la distancia es un poco más lejos, es lindo, la vista y demás, pero cuando vemos hacia, más cerca a Vancouver, sí es más opción, como de basement, o demás, porque allá los apartamentos, son muy costosos, la opción, yo creo que estamos esperando, cuando yo trabajé, pulta, es de pronto, apuntarlo a un promedio, yo creo, de 2,000 dólares, hasta 2,000, pero pues, por el hecho de que el poder adquisitivo, ya entre dos, es más sobrellevable, y por eso, pues, no tomamos la decisión ahora. Digamos, esos apartamentos, son como las, son excepciones, tenemos amigos que han dado, como muy buenos apartamentos, con, no da igual que sea, en Burnaby, o en Vancouver, 1,400, un apartamento de 30 metros, solo para ellos, que está súper bien, pero digamos que, por lo que hemos visto, son excepciones, claro que se consiguen, es cuestión de suerte, y caerle bien a la persona, al dueño del apartamento, pero, no es la regla, tampoco quiero que se malinterprete, estoy diciendo que entonces, si se van a, 20 minutos más lejos de Burnaby, van a encontrar todos mis 600, porque tampoco es así, son, pero es buscando mucho, y con paciencia, se puede conseguir, eso sí es verdad. Ahí hay que hacerlo con tiempo, eso sí es cierto, o sea, si uno planea nosotros, mudarnos en diciembre, empezar desde mitad de año, o antes, a buscar, porque como dijiste, uno entra a listas de espera, tiene que tener entrevistas, es un proceso muy diferente, a como de pronto lo vimos, en nuestros países, que dices, vamos a buscar, y ya al mes, te estás mudando, no, funciona un poco diferente. Y así sirve también, que ustedes, cuando empiezan a buscar, con anticipación, pues van viendo, como que los costos, van diciendo, si realmente está caro, por la fecha, entonces ya al tener, un rango de no solamente días, sino de semanas, inclusive hasta meses, pues te da la oportunidad, de saber, si estás haciendo realmente, una buena renta o no, conforme al precio del mercado, este, bueno, es en cuanto al tema de vivienda, mencionaban ustedes, que se habían venido, con un permiso de trabajo, y un permiso de estudiante, es una de las maneras, más rápidas, de venirse aquí a Canadá, para poder aplicar, a la residencia permanente, tú llegas como estudiante, María, tú llegas a trabajar, cómo fue el tema del trabajo, fue fácil encontrar trabajo, este, recién llegando, cómo lo hicieron, en cuanto al tema del trabajo, yo digo, que eso varía mucho, que estés buscando, si tú vas a buscar oficios, tampoco fue tan fácil, como pensamos, que digamos, tú sueles ver, mucha información en internet, donde básicamente, te dicen, ven, lleva tu hoja de vida, a cualquier esquina, y tienes trabajo inmediatamente, tampoco fácil, tampoco fácil, reconocer que ese fue un golpe, o sea, en el sentido, como de subestimarlo, porque, porque cuando te decides, a empezar a buscar oficios, inclusive, es difícil encontrarlos, y pues, apremia, a que tú empeces, a generar ingresos, entonces, digamos, ya son dos historias distintas, por ejemplo, si quieres empezar, con la tuya, en, ok, sí, o sea, nosotros llegamos en diciembre, invierno y demás, yo esperé ese diciembre, y empecé a buscar trabajo en enero, envié muchas hojas de vida, empecé a intentar buscar en mi campo, yo soy profesional en finanzas y comercio internacional, con experiencia como en sector bancario, entonces, yo empecé a enviar hojas de vida a bancos y demás, nada pasaba, entonces, yo dije, pasó así todo enero, yo dije, vamos a esperar enero, y ya, febrero toca buscar algo, porque ya toca generar ingresos, empecé a enviar hojas de vida, como, a cafetería, restaurantes y demás, tampoco nada, a, a tiendas de ropa, para vender, me respondieron una en un centro comercial, en Metro Town, pero en otra ascendió, como que todo era muy lento, y fue hasta que ya decidimos imprimir hojas de vida, así las llevamos como aquí a lugares cerca, donde vivimos, y a la semana, ya me llamaron de un supermercado, que queda aquí al frente de donde vivimos, es una cadena de supermercado grande, los que vienen en Colombia, nosotros lo comparamos con un tipo carulla, podría decirlo, y me contrataron como cajera, y ahí me dieron el medio tiempo, estuve con ellos seis meses, yo creo, de febrero hasta, hasta septiembre, y luego cambié de trabajo, a un gimnasio, que queda al frente de la universidad, básicamente trabajo como cleaner, pero pues es más como, como soportar actividades que tiene el gimnasio, de orden y supervisar que todo esté bien, y la verdad, digamos eso es algo que me gustaría compartir, son decisiones que cada quien ya se va moviendo, que prioriza en el momento, pero la experiencia laboral, mientras somos estudiantes, no cuenta, o sea, en términos de tú, puedes ser ahorita un supervisor, o un manager inclusive, pero para el que quieres aplicar a residencia, ese tiempo mientras estudias, no cuenta como experiencia, y pues a nosotros en este momento, si nos apremia es el salario, entonces mientras en el supermercado, que quedaba al frente de la casa, que por comodidades perfecto, ganaba el salario mínimo, que eran 15.75, 15.75 por hora, en el gimnasio tengo un salario de 21, pese a que me toca desplazarme hasta Vancouver, con el pase mensual, que ya antes lo pagaba por la universidad, no me incrementa costos, y si me incrementa ingresos, y es increíble, es algo que me pasaba a mí cuando estaba en Colombia, nos pasaba creo, uno no se sensibiliza a esos 5, 4 dólares, uno dice bueno 17, 21, pues yo inclusive lo siento, pequeño, pero cuando no le dan las, inclusive más horas, 5, 10 horas, o las mismas horas, pues te empiezas a dar cuenta, que lo que ingresas es muy diferente, entonces, en este caso nos movimos por salario, y creo que pues hasta que me gradué, buscaré algo en mi campo, porque, pues porque ahora mientras eres estudiante, cuadrar horarios y demás, es un poco difícil, así que en este caso, nuestra decisión fue, por ahora, a movernos por salario, y por eso cambié de trabajo. Con finalidad de motivación, cuando tú llegaste, bueno, cuando ustedes llegaron, mandabas currículums, buscabas en tu área, en tu profesión, en el tema del banco, no había respuesta, empezabas a mandar a restaurantes, tampoco había respuesta, antes fue hasta donde que de repente llegas a decir, pues voy a presentarme físicamente, voy a mostrar mi CV, para tocar fuerte, que me vean, y que vean que tengo de alguna manera ganas de trabajar, esos dos meses, más o menos, tú ya estabas estudiando. Sí, 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 ¿cómo fue esa sensación de llegar? ¿Era lo que esperabas? ¿Sabías que te ibas a tardar tiempo en encontrar trabajo? Como todo, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí y no, porque uno lo dice, pero al momento de venir a enfrentarlo, es otra cosa, y venir a vivir, y ver que te toca pagar los 1.100 de renta, de que el mercado igual es costoso, todo, o sea, ya te urge y te premia, por más de que uno venga con ahorros, que como mencionó Jorge, digamos, sacamos un crédito para solventar, pues nuestras primeras estancias acá y demás, pues ver que se te van los ahorros, por una diferencia en cambio, que no sé, lo que fue un crédito alto en Colombia, aquí no significa nada, como que también la presión de empezar a generar, donde sea, creo que eso es lo que te lleva a tomar decisiones, como no voy a imprimir la hoja de vida, mostrarla, a ver que sale, en ese sentido, yo sí creo que lo subestimamos un poco, de que creímos que iba a ser un poco más rápido, pero pues uno encuentra la manera, y como que, pues los medios, y mira a ver que va saliendo. ¿Cuál fue uno de los retos que más te dejó trabajar ahí en el supermercado? Uy, definitivamente el tema del idioma, pues porque me pusieron el idioma, al inicio lo de las monedas, uno no conocía los billetes, dar el cambio y demás, me demoraba mucho contando el dinero, y sobre todo el servicio al cliente, porque uno entenderle al cliente lo que necesita, lo que quiere, y hablarlo, pues así de primerazo, yo creo que los primeros días no me dio super duro, ¿no? Entenderle a las monedas, ¿no? De repente nosotros cuando llegamos, si queríamos comprar ahí en el Walmart, nos decían, son 3.75, teníamos las monedas, y de hoy, ¿cuál es la de 50 centavos? ¿Cuál es la de dólar? ¿La de 20 centavos? Nos costaba mucho trabajo, entonces eso de repente sí tiene su tiempo, su curva de aprendizaje, ¿no? Sí. Pero al final del día, pues aprendiste mucho, te dejó una muy buena experiencia haber trabajado ahí, posteriormente te pasas ahorita al gimnasio, pues nada que ver, o sea, como dices, son 5, 7 dólares por día, por hora. Por hora, por hora, entonces digamos son 6, 6 por 8, 48, por 5, pues ya 50 por 5, son como 250 dólares más por semana, entonces si ya lo multiplicas por mes, ya sale casi lo de la renta, ¿no? Por ejemplo, son mil dólares, entonces son esos pequeños costos que de alguna manera pasar de esos 15, 75, que era, que sigue siendo el mínimo creo aquí en NBC, este, pues ya ayuda mucho, ¿no? Entonces sí se da una escala, un brinco bastante bueno, ¿no? ¿Hubo algún trabajo entre, esto es alguna experiencia pequeña en este de, por ejemplo, me comentabas algo del BBC? Sí, pues también fue una experiencia diferente, no, yo pedí un term break, un trimestre de descanso en la universidad, porque cuando estudias en una universidad privada, no tienes el descanso en el verano, en el summer, que es en donde descansas, sino que tú tienes derecho a pedir una pausa en el estudio, y durante ese tiempo, si quieres, puedes trabajar de tiempo completo, entonces simultáneamente, cuando conseguiste trabajo en el gimnasio, que fue por referencia a una amiga, eso me parece importante, los dos trabajos que yo cambié, fue por referencia, también sirve mucho empezar como uno empezar a hacer su círculo, y ver por dónde se empieza a mover, también trabajé durante dos meses y medio como niñera, cuidando a un niño un año, también fue todo como cuestión de suerte y demás, era una familia egipcia, entonces 100% inglés, y los cuidaba al niño tres días por semana, siete horas al día, entonces también fue un medio tiempo completo, pese a que fue un reto muy grande, cuidar a un niño, una responsabilidad, es un bebé, ni siquiera hablaba, solo decía this, 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 creo que pues, desde el amor y el cariño, pues, una bonita experiencia, y me fue muy bien, durante ese tiempo. El tema de que los estudiantes, a partir de noviembre del año pasado, creo fue, ellos, normalmente los estudiantes internacionales, nada más podían trabajar hasta 20 horas por semana, que era lo de medio tiempo, y a partir de este noviembre del año pasado, lo que, lo que se procedió, es que ya pueden trabajar de tiempo completo, algo que ayuda mucho a la economía de la familia, este, puedes, este, trabajar. En ese momento, para ti, hubo algún proceso, como solicitar un permiso de trabajo, se activó automáticamente con tu permiso de estudiante. Sí, nosotros apenas pisamos el aeropuerto, lo que nos recomendó nuestra agencia, que estuvo súper pendiente en todo ese proceso, es llegas, y ahí en migración, tienes que pedir tu permiso, en mi caso, mi permiso de estudio y de trabajo, y Jorge, por ser mi esposo, es su permiso de trabajo, también tiempo completo. Entonces, tú sales del aeropuerto, ya con los papeles del permiso, que eso es cuando el empleador te contrate, le vas a decir, mira, yo sí puedo trabajar acá. Y ahora que se hizo esa modificación de medio tiempo, a full time, tuvieron que hacer algo. No, eso es súper importante, la aclaración, porque, digamos, en el supermercado, yo fui la que dije, puedo trabajar 20 horas, o sea, si ellos, o sea, me refiero, si yo les pedía más horas, o inclusive ellos me pedían a ver si podía cubrir un turno, yo siempre en su momento, antes de la ley, decía, no, 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 pues porque en un futuro, nosotros queremos aplicar un proceso de residencia. Entonces, antes de que quitaran esta ley, pues simplemente yo creo que si tú no le dices al empleador, hasta dependiendo de dónde trabajes, te pueden dar más horas, o un full, también tú lo trabajas, y genial, pero pues el problema va a ser cuando tú apliques una residencia permanente, y el agente de migración, o la verdad no sé cómo sea el proceso, pues se dé cuenta que tú no cumpliste, de acuerdo a lo que el gobierno te había aprobado, pues probablemente no te va a dar la residencia, y entonces nosotros desde el inicio, siempre hemos sido muy responsables, y muy como juiciosos, decimos nosotros en Colombia, acatando la norma, pues porque es lo que queremos nosotros conseguir, entonces simplemente mi empleador, tanto en el gimnasio, como en el supermercado en su momento, les dije, yo solo puedo hacer 20 horas, ahorita que ya no hay límite en el gimnasio, si les digo, bueno, si me pueden dar una semana 30 horas, 26, pues las hago. Y eso es algo que quiere mucho el canadiense, nuestra cultura está muy orientada, a hacer las cosas como se debe hacer, siguiendo las normas, de repente en Latinoamérica, no sé, es fácil brincarnos la barda, y pues nos saltamos algunos procesos, pero aquí es muy orientado a respetar, obviamente como en todo, hay lugares, hay personas que no lo respetan, pero en promedio es nada que ver, o sea, sí se siguen más las leyes acá de este lado, y entonces es algo que ayuda a tener al país, al perfil del país, como lo que es, es uno de los países de primer mundo, y con respecto a ti, Jorge, ¿cómo fue tu proceso para búsqueda de trabajo? Digamos, yo llegué trabajando online con Colombia, con la Universidad Javeriana, en Bogotá, y más o menos como hasta, ¿Julio? No, 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 pero más o menos, como hasta abril, yo estaba dedicado solamente a trabajar con, con la Javeriana, con la Universidad de Bogotá, pero al mismo tiempo, yo enviaba muchas hojas de video, pero a nivel profesional, para ver si me salía algo en mi campo, o sea, vas, este, LinkedIn, todo, todo lo que pudiera usar, yo soy profesional en comunicación, social y periodismo, supongo que en México, es como una licenciatura en comunicaciones, y tengo una maestría en mercadeo y publicidad digital, entonces, tú entrabas a Indie, todas esas plataformas, y veías mucho oferta, demasiado, pero el nivel de respuesta era nulo, o no nulo, pero sí bastante bajo, bastante bajo, inclusive aunque tu, tu currículum traía que tenías permiso de trabajo, no había respuesta, no había respuesta, digamos, y yo vengo con, pues afortunadamente con muy buena experiencia, de muy buenos lugares, y no, no había casi respuesta, y es algo que hablábamos mucho, que yo le decía a, a mí como, entiendo si, de pronto necesitas un inglés 10 de 10, no tengo ningún problema, porque ya sabrían que estoy fallando, pero yo le decía como, bueno, dame la oportunidad de demostrarte que mi inglés es suficiente, pero dame la oportunidad, hablemos, mira mi perfil, y ahí tú tomas la decisión de, si te interesa o no, pero dame la oportunidad de la entrevista, esa entrevista no, no llegaba, también, incluso adaptando el currículum, yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, cada quien habla por su experiencia, empezando por aclarar eso, que hay que adaptar el currículum a un, formato canadiense, sé que es verdad, lo adaptaba, pero igual, digamos que no recibía ninguna respuesta, y ya, aunque seguía trabajando para Colombia, lo que viene siendo la conversión del peso colombiano al dólar, nos mataba, entonces, si yo seguía haciendo eso, trabajando solo para Colombia, durante todo el año, llega un punto, en el que no iba a ser sostenible, entonces, tomé la decisión de renunciar a Colombia, renuncié en julio, pero, en abril, conseguí un trabajo, en una cafetería llamada 3, que es una de las cafeterías, como más emblemáticas, de aquí de Vancouver, y, empecé como barista, perdonan por referencia, para que, también, eso es algo que nos, chocó a nosotros, y es, por referencia, yo entré, porque, una compañera, me dijo que estaban buscando, un barista, de Cali, también de Colombia, que estaban buscando un barista, yo feliz, para aquellos que no sepan, que es barista, que es un barista, un barista, es la persona, que prepara, todo el tema, al menos en una cafetería, de las bebidas, dígase un cappuccino, un latte, que vaporiza la leche, que hace todo el tema, del expreso, también, al mismo tiempo, tiene que preparar, al menos en una cafetería, tiene que preparar la comida, no preparar, servir la comida, entonces, a eso me refiero, con algún barista de café, se toman hasta cursos, para ser barista, si es como una técnica, certificación, es algo de preparación, si requiere mucha preparación, la gente suele, no darle mucha importancia, pero realmente, requiere mucha preparación, bastante, pero digamos, que la cafetería, estaba leyendo un nuevo punto, no había tantos, baristas calificados, y a eso, súmale la suerte, de que, la que era mi jefe, necesitaba una persona ya, una persona de confianza, entonces, por referencia, mi amiga me dijo, contátenlo a él, a ver la entrevista, y me cogieron, tú ya tenías algún certificado, alguna experiencia previa, del ser barista, o simplemente, fue la recomendación, no, fue la recomendación, yo no tenía ni idea, ni idea, de eso, aprendí en la cafetería, aprendí, fue duro, no es, o sea, no es nada fácil, no solo, por aprender, vaporizar la leche, y todo eso, que viene pasando, un segundo plano, porque un segundo plano, porque tú tienes que adaptar, a diferentes culturas, diferentes formas, de hacer las cosas, eso fue lo que me dio más duro. Recuerdo, hace tiempo, cuando platicamos anteriormente, que hubo una experiencia, bastante incómoda, ¿no? Con una persona, que te había, como, movido, que te había azotado, la, 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 este, el vaso, ¿no? Algo así, de que se pusieron tan intensos, ¿cómo fue esa experiencia? Esa fue, fue tensa, porque, lo que te decía, hay formas distintas, de hacer las cosas, y es, con las personas, con las que yo trabajo, les gusta todo, como, como, ya, dale, ya, tienes que hacerlo, ya, 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 puede que no quede tan bien, pero tienes que hacerlo ya, obviamente, ya después, con entrenamiento, lo hace rápido, y con buena calidad, pero entonces, yo nunca había cogido un, un steam para hacer leche, nunca había cogido una, una jarra, ¿qué vendría siendo una steam? Una steam es cuando vaporizas la leche, que vaporizas la leche, tienes que hacer la textura, para formarle el, el corazoncito que ves en el, el café cuando pides algo, eso, eh, pues nunca había hecho eso, y no esperes que en la primera, yo, lo vaya a hacer perfecto, porque pues no, pero el caso es que yo lo estaba haciendo, eh, me estaban enseñando, lo hice mal, hasta que, la que me estaban enseñando, se desesperó, y, tampoco fue tan, azote, pero sí fue, como invasión de espacio, personal, como que me pegó, como así, como así, y, pues claro, o sea, es una, aparte que es agresión física, no, en el sentido de que, o me mató, porque fue duro, pero tampoco tanto, es el tema de, oye, respeta mi espacio, pero fue, fueron dos meses pesados, pero ya después todo fue, fue lleno, me quieren mucho en ese lugar, e incluso, me iban a subir a supervisor, yo duré trabajando allí, más o menos como siete meses, también me servía, porque yo necesitaba, por diferencia horaria, trabajar en la mañana con Colombia, hasta que dejara el trabajo, y en la tarde, yo tenía torno de noche, dos y media, once, dedicarme a la cafetería, entonces así podía ser, como las dos cosas al mismo tiempo, estuve siete meses allí, me iban a subir a supervisor, y curiosamente, la misma cafetería, abrió una vacante interna, en mi profesión, entonces, hace un mes, me postulé a la vacante interna, el dueño, me conocía, por, veía, veía mucho mi trabajo, más allá de, no solamente como, o sea, pues la forma en que aprendí, hacer la ATE, y todo eso, más allá es, que uno no se dedica, solamente hacer lo que le toca, o al menos nosotros, por cultura, nosotros vamos más allá, nosotros no vamos, solo por un cheque, obviamente, obviamente el cheque es más importante, pero es como, si yo tengo que hacer algo, lo voy a hacer bien, y uno cree que la gente, no se da cuenta de eso, pero sí se dan cuenta de eso, y eso sumado a mi currículum, a mi experiencia en Colombia, me dio la oportunidad, de pasar de ser barista, a ser ahora, el manager de marketing, y de redes sociales, de la cafetería, de todas las redes, de todas las redes, genial, y esto, en cuestión de meses, siete meses, siete meses, o sea, ya pasó a ser, tener una posición, de management, eso, si no mal recuerdo, es el NOC0, ¿no? es el NOC0, dentro de Canadá, clasifica las profesiones, o las actividades, que tú realizas, entonces, el NOC0, es como la parte, pues, de administración, el personal que tiene a cargo, diferentes personas, es tener una profesión, de NOC0, o sea, wow, y en siete meses, haber empezado, o sea, quién hubiera imaginado, o sea, entras en la parte del restaurante, entras como barista, y quizás, es un tema de inversión, O sea, cuestión de meses, saltaste a management, y si bien fue por referencia, si fue pasar por esos momentos incómodos, que siento yo que, todos pasamos cuando llegamos aquí a Canadá, esos tratos, esas maneras, yo soy mucho de la perspectiva, de que en Canadá, este, ellos buscan, el contenido, o sea, buscan el resultado, y nosotros en Latinoamérica, somos más de darle la forma, ¿no? O sea, independientemente de cómo se llegue, pero es uno, oye, es más humano, ¿no? Es más como de plática, es más como de cuidar la manera, en que le decimos las cosas, y aquí es, van al punto, entonces, ya eres management, ¿cuánto tiempo llevas ahorita, entonces, digamos, que empezaste como management? Acabo de completar un mes, un mes, un mes, se abrió la convocatoria interna, se presentaron algunos perfiles, y luego te digo que yo, tuve un entrenamiento como de dos semanas, pero un entrenamiento no tanto profesional, porque, digamos, yo tengo el background, sino más como, o sea, si funciona esto, si funciona eso, más a lo institucional, como una entrega, de los procesos de la cafetería, y ya, un mes, entonces, empezando con todo, para sumar al menos el mínimo, que es el año, para poder aplicar recién. Cuando estabas trabajando allá, en la cafetería, cuando tú estabas en el supermercado, y ahorita en el gimnasio, ¿qué tanto se veían entre ustedes? ¿Había oportunidad de salir un sábado, un domingo, convivir, disfrutar de Canadá? ¿Cómo lo hacían ahí? Uy, digamos, ese es un tema, yo creo que es un sacrificio, no sé, pues al inicio, creo que se mentaliza mucho, que todo es temporal, y será como el aliciente, porque, digamos, en verano, que la verdad, el verano acá es muy bonito, hay muchos lugares para conocer, nosotros no disfrutamos del verano, en el sentido de poder ir a un lago, o algo así, tuve las malas oportunidades, yo, que me coincidió un fin de semana, y demás, que podía ir con un grupo de amigos, pero Jorge siempre estaba en la cafetería, siempre, porque él tenía, era el horario de fines de semana, y también siempre cierre, y yo habitualmente trabajaba en las mañanas, entonces, yo salía muy temprano, y cuando llegaba, él ya no estaba, y, pues cuando llegaba, yo ya estaba en la cama, a punto de dormir, entonces, fue un tiempo largo, en el que también como, como pareja, también es como estar, conscientes, dispuestos, abiertos a, a saber que es temporal, y que es un sacrificio, porque, pues si vienes de un estilo de vida en Colombia, en donde, no sé, tiene sus horarios, comparten, salen a cenar, hacen cosas, pues ese cambio también es duro, y también debo reconocer, como que, tienen que encontrar un equilibrio, o encontrar la manera, pues, pues de que todo siga, manteniéndose, y sobrellevándose, porque son retos, pero pues, menos mal lo supimos sobrellevar, y todo perfecto, pero sí, sí fue complicado coincidir en horarios, mientras cada uno tenía sus oficios diferentes. Ahorita, ya que en estas nuevas posiciones, este, ¿qué días descansan? En mi caso, yo ya tengo, quizás otras, yo ya tengo fines de semana, y voy a tener, y festivos, fines de semana y festivos, y es un horario, técnicamente de oficina, de ocho y media, cuatro y media, pero, por lo mismo que te decía, que nosotros no nos dedicamos solamente a ir por el cheque, yo no voy, o por mi forma de trabajar, si yo no tengo listo algo, necesito quedarme más tiempo para terminar algo, de una forma en la que yo me sienta como yo me quedo más tiempo, pero podríamos decir que, pues es de ocho y media, sí. Pues muchas gracias chicos, este, ha sido una experiencia llena, este, de mucho aprendizaje, el, eh, cuáles, eh, serían, digamos, sus últimas palabras, qué recomendaciones les podrían hacer, a los nuevos, eh, inmigrantes, eh, cuáles serían sus tips, para que pudieran tener una mejor adaptación aquí al país. Eh, lo primero, que sepan filtrar muy bien información, cuando ustedes están buscando sobre que nada, van a encontrar una oferta masiva de información, pero lamentablemente, muchos de los que generan contenidos, lo hacen solamente para vender sus videos, es decir, les preocupa más el click, que la información realmente, entonces, si tú no haces una buena información, te puedes venir pensando que todo es color de rosa, que todo va a ser maravilloso, y sí, va a ser así en muchos aspectos, pero después de que tú pases por muchos procesos, internos, que son dolorosos, eh, te vas a dar cuenta que las cosas tampoco son tan fáciles como decías, entonces, uno, que busquen buena información, que miren realmente si quieren pasar por, por procesos que les van a costar a veces lágrimas, porque Canadá no es un país para todo el mundo, en el sentido sobre todo emocional, que miren la vida que tienen sus países, y decir, definitivamente, al igual que nosotros dicen, listo, no nos importa dejar todo atrás, tómense todo el valor que necesiten, y vengan para acá, pero siempre bien informados, yo creo que todo parte de una buena información, y una vez tengan la información, hagan un plan migratorio, no vengan a perder el tiempo, hagan un plan migratorio, no vengan a perder el tiempo, porque realmente esto se pasa muy rápido, y si no tienen ningún plan, entre más migratorios, después se pueden ir arrepintiendo, entonces, es más costoso entre nuevos procesos, abogados migratorios y demás, por de pronto no, no traer consolidado un plan desde el inicio, yo de mi parte añadiría mucha paciencia, resiliencia, y saber uno qué es lo que quiere, y visualizarse en esa meta, o sea, creo que es un caminar largo, y por más de pronto, de que uno lo dice en sus países, sí, yo estoy dispuesto a todo, yo quiero eso, cuando uno se viene a enfrentar aquí a la realidad, es de decirlo, como decimos, del dicho al hecho, hay bastante, pero creo que desde que uno se mantenga, pues, unido a su pareja, pues como con mucha, no sé, fe, persistencia y demás, definitivamente es posible, por lo menos, en este año que ha pasado, yo soy un gran cambio en nosotros, no solo en los trabajos que tenemos, y muchas cosas, sino que ya uno empieza a ver un poco más de estabilidad, un poco más de organización de horarios, de pasar más tiempo con tu pareja, de hacer más rápido las tareas de la universidad, no sé, muchas cosas que uno ya va viendo, o que ya se va viendo que estamos familiarizados, con el idioma, con la cultura, entonces, yo creería que nuestro punto de quiebre, los primeros cuatro meses, fue bastante, bastante, en mi caso, pues, yo lloraba mucho, prácticamente todos los días, Jorge me consolaba todos los días, pero es un tema de que creo que es normal, todo es un proceso, pero sí hay que venirse como con toda la actitud puesta. Y el más importante, sobre todo, el inglés, digamos, nosotros hacíamos cosas en inglés en Colombia, y nosotros pensábamos que estábamos preparados, pero tú te das cuenta que falta mucho cuando coges una llamada en inglés, cuando tienes que entenderle a la persona, que empezando acá, no hay un acento, aquí hay muchos acentos, es lo mismo, también es difícil hablar de una cultura canadiense, cuando es que son muchas culturas en un mismo lugar, entonces, eso es muy bonito, pero también, es un llamado a decir, como estudios mucho inglés, no lo, no lo olviden, porque sentimos, por personas que hemos conocido acá, que, que creen que el inglés, es muy tipo, el sueño americano que voy, y no importa si no hablo inglés, puedo conseguir algo, y es como, quizás lo consigas, pero incluso, se te va a hacer muy complejo, porque para los servicios, se puede abordar más, sí, para los servicios más básicos, necesitas una muy buena comunicación, y entre más, y entre más hables inglés, más puertas se te van a abrir, 100%, creo que ese es un punto súper importante, digamos, tenemos dos amigos cercanos, conocidos, de hecho son tres, que tienen un inglés, 100 de 100, o sea, es hermoso, y es increíble ver, los trabajos en los que ellos están, o sea, uno de ellos por lo menos, desde Colombia, aplicó, a residencia permanente, express entry, y la tiene, o sea, el piso canada, ya con residencia permanente, tiene un perfil único, obviamente, pero que se puede, se puede, y otros dos, son dos chicas, una de ellas, se dedicó cuatro meses a estudiar, a procesos profesionales, 100%, tiene también una carrera muy específica, pues, o sea, es muy relacionado al tema de ingeniería química, y aquí hemos escuchado que es un sector bastante, solicitado, demandado, pero un inglés perfecto, y ya está ejerciendo en su profesión, o sea, los cuatro meses entró a un trabajo profesional, y también otra de comunicador social, comunicación social y periodismo, pero creemos que, que así como el inglés, no es que no puedas, o sea, sí, puedes venir y demás, pero lo que acabo de decir, Jorge, de pronto el proceso te va a costar más, y además, en la medida en que lo tengas, va a ser un plus, porque, porque sí o sí es indispensable para eso, y sí se ve mucho en el tipo de trabajo que tienes, y en el tipo de ingresos que consigues. Esperamos que les haya servido esta experiencia de María y Jorge, que hayan aprendido la manera en que ellos pudieron conseguir esta vivienda, hablamos de diferentes temas como el costo de viviendas, las experiencias laborales, y algunos tips como el tema del inglés, las experiencias laborales, ojalá que les haya servido este video para ver otro punto de vista, que se agregue a su abanico de posibilidades para que ustedes puedan aplicar, y que inclusive considera, ¿no? Uno de los temas muy principales que sentimos, ¿no? Es que de alguna manera el círculo social, el conecte de personas, es potencialmente algo que les puede aumentar las posibilidades de conseguir casa, de conseguir trabajo, y pues nada, ¿no? O sea, ese es un tema muy importante, el círculo de amistades y contactos, ¿no? ¿Algo final que quieran comentar? Sí, con eso, no se cierren solo a compartir con gente que habla español, que no es que sea un error, pero te cierras a otras formas de ver el mundo, y aparte que es maravilloso conocer personas de otras culturas, prácticas tu inglés, y amplías tu red de contactos, sobre todo Vancouver, no podemos hablar sobre otras ciudades, pero Vancouver, en nuestra experiencia, se mueve a través de contactos, entonces no se cierren solo a hablar con latinos, que por supuesto van a congeniar mucho más con ellos, nuestros mejores amigos son latinos, son latinos, o sea, nosotros no vamos a decir, no, no congeniar gente latina, no, nuestro círculo, con quien pasamos Navidad, Año Nuevo, amigos, son latinos, colombianos, colombianos, incluso también gente de España, que también obviamente el mismo idioma, o brasileros, pero, nosotros personas que hemos conocido, digamos gente, tenemos, bueno, los amigos de Afganistán, de Arabia Saudí, nuestro mismo landlord, tenemos una forma distinta de, de ver el mundo, de afrontar esta sociedad, y eso es muy bonito, entonces, y networking, en todo el sentido, total, sería, creo que el último consejo. Perfecto, pues ahí tienen, este, de momento Gonzayas, eso ha sido todo, y nos estamos viendo, de que ocho días, y pues, recuerden, hagan que su sueño, se haga realidad, echen muchas ganas, y, hay claros ejemplos, de que con perseverancia, con, consistencia, las cosas, se pueden alcanzar, no es fácil, definitivamente, no es nada fácil, pero, siempre ser fieles, a querer alcanzar ese sueño, se va materializando, poco a poco, poco a poco, estar ahí, ser fieles, y se puede conseguir, cuídense mucho Gonzayas, estamos en contacto, y todos estos aprendizajes, que ellos han tenido, estas experiencias, hola, ¿este qué quiere decir, joven? Hola, oí, oí, oí,